Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también, amor. Voy a documentar. Luego de llamar tía a Belinda, a otra quien relacionó es a Eiza González. Bueno, menos mal no le dijo tía ni anciana. Pero le preguntaron su opinión después de que la actriz de Hollywood dijera en una alfombra roja que no tenía el apoyo de los mexicanos. Me siento muy orgullosa ser mexicana. A veces no siento el mismo amor de regreso. A lo que nuestra querida Paola respondió. Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también. ¿Qué? Pues ve lo que hicieron. Ahora hasta la hicimos sentir mal. Pero esperen. En amor, voy a documentar. ¿En algún momento has sentido eso? A la verdad. Es una orgullosa mexicana, pero no tienes el apoyo de los mexicanos. Que después de decir esto, su hábilmente dijo, no manches, ya la regué otra vez. Segurito, esto va a salir en el Exclusivas TV mañana. ¿Cómo la arreglo? ¡Ah, ya sé! Pues yo creo que sí a veces, pero yo tengo mucho público que me ama y que me quiere. Y se retractó en un santiamén. Muy habilidosa nuestra Dana, pues sí, después de preferir España que México, ahora se hacía viral por decir que en México no la apoyan, pues faltaba nomás tantito y la desterraban. Porque México no olvida. No más pregunten la Tiziano Ferro. Y pasa que la talentosísima cantante últimamente no ha pegado ni una con la prensa, pues lejos de ganarse, el afecto del público no deja de ser criticada por algunos deslices en sus comentarios. ¿Qué opinión tienes de Dana? ¿Crees que México realmente no le ha brindado su apoyo? Déjanos saber en los comentarios. ¿Te gustó como te lo narré? Vamos, déjame tu like y no olvides seguirnos para ver más contenido exclusivo. Y bueno, ya que estás aquí, quédate otro tantito que el siguiente video está buenísimo.